¡MÚSICA! ¿Cuervo para vos es un partido más o tiene un gusto especial? Y como todo clásico tiene un gustito especial ¿Por qué? Mirá, creo que más para ellos que para nosotros igualmente Pero nada, es un clásico del barrio y yo le quiero romper el orto siempre ¿Se extrañaba jugar contra el globo? Sí, 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 se extrañaba ¿Qué es lo que extrañaba? Los tres puntos, los seis puntos en el año No olvidate, porque pueden no existir No tienen gente, ya está Toda la historia en la vez tienen ¿Te hago para decirle al director técnico de ellos que nos dijo Vamos a ver las ofertas que ofrece San Lorenzo? No, es un pobre tipo, déjalo, ¿qué querés? Ya está, nosotros somos campeones libertadores Tenemos nuestro estadio Toda nuestra vida en la A Villa María de Córdoba ¿Y hace mucho peor este partido? No Es una más para vos Sí ¿Por qué? Porque es fácil contra el Huracán Son tres puntos más ¿Tres puntos asegurados? Tres puntos asegurados Son seis, no tres O sea que no extrañaba jugar contra el globo No, no, no ¿Dónde influyó? Por fin volvió Gracias a Dios Porque estamos muy aburridos con los equipos Con boca es fácil Así que corriendo igual Con boca y Huracán son seis puntos Gracias chicos Buen viaje Hace cuatro años que no venía el globo a nuestra cancha ¿Se extrañaba? Sí, se extrañaba Se extrañaba Es como una vieja novia Cada tanto De vez en cuando De vez en cuando le quedé de la masa ¿Qué es lo que más extrañabas? Y eso, eso se extrañaba Los tres puntos Esto, la fiesta El folclore del fútbol Exactamente Como más que el flow de estos deliniers Se querían imponer Los sucios son nuestros clásicos ¿Nuestro clásico quién es? El globo Los sucios, sí ¿Y al ET de ellos qué le dirías Sobre lo que dijo en la semana? Es nadie Como es cortigosa ¿Quién es? Es nadie ¿Quién te jura? Claro, no lo conoce nadie Ahí está Hola Vamos San Lorenzo Gracias chicos Y llegó la quinta fecha Del campeonato de primera división Hoy es una fecha muy especial Porque vuelve el clásico del barrio San Lorenzo de Almagro Se enfrenta ante Huracán del Parque Patricio Y así lo vivís por San Lorenzo TV ¡Vamos San Lorenzo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Es lindo, es lindo, hacer goles así en partidos como estos, es lindo, se disfruta así que nada, al margen de eso yo creo que, viste como es, el resultado tapa un montón de cosas, hoy se ganó, me parece que tenemos que mejorar en algunas cosas que sucedieron en el primer tiempo incluso, donde quedamos un poquito descompensados, donde eso tenemos que verlo, también hay que analizarlo, porque hoy con la victoria del 3 a 1 estamos contentos, pero me parece que también hay cosas por mejorar. ¿Cómo viviste la victoria? ¿Se ganó de la forma esperada? Sí, bueno, lo viví de la mejor manera, era un clásico que hace mucho que no se jugaba y bueno, jugarlo y ganarlo en la manera que le hicimos es muy importante para lo que viene. ¿Un partido complicado? ¿Vos pensás que ser mejor físicamente, estar mejor físicamente fue un factor importante para la remontada? Sí, yo creo que no nos desesperamos en ningún momento, si bien el gol de ellos viene cuando nosotros mejor estábamos, pero después sabíamos que ellos no iban a aguantar el ritmo, gracias a Dios estamos muy bien físicamente, estamos muy bien de la cabeza, venimos encontrando un juego importante, se nos venía negando los goles, pero bueno, en este último partido, tanto ahora como el de estudiantes, se nos abrió el arco, así que bueno, hay que seguir por este camino. Anonímico, ¿cuánto suma para enfrentar lo que viene por la Copa? Muchísimo, muchísimo, sabíamos que si llegábamos a tener un mal resultado, la repercusión iba a ser muy mala para nosotros, ahora pensar en lo que viene, el fútbol es muy dinámico, ahora tenemos la obligación de ir a buscar los tres puntos allá en San Pablo. Y bueno, hay una declaración desafortunada, después pidió disculpas, pero nosotros de puertas allá adentro, los tomamos tranquilos, hablamos entre nosotros que no salgamos a declarar nada, que no salgamos a responder, que es un fútbol y el fútbol se tiene que vivir como se vive, con una fiesta. ¿Te hiciste un regalo de cumpleaños por adelantado? Sí, puede ser, puede ser porque creo que era un lindo partido como para jugarlo, como para ganarlo, se pudo dar las dos cosas, tuve la posibilidad de convertir, que hacía mucho que no lo hacía, así que la verdad que estoy muy contento. ¿Soñaste con este partido y más que nada con el gol? Siempre soñamos con estas cosas, de jugar estos partidos, de jugar finales, siempre hay que soñar, lo hablamos, la verdad que estamos muy contentos. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones.